En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos. Les pidió que confiaran en la providencia divina. Así empezó nuestra iglesia católica, y así se mantiene y seguirá viva por los siglos de los siglos, caminando de dos en dos, y con María, nuestra Madre, con la fuerza del Espíritu Santo, siempre seremos iglesia católica, la única iglesia formada por Jesucristo. De dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, así nos llamó el Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo, vamos con Jesús, y con María, nuestra Madre, de dos en dos, caminando con el Maestro. De dos en dos, de dos en dos, así dice el Señor. Con la fuerza del Espíritu Santo, caminamos de dos en dos, con María, nuestra Madre, vamos de dos en dos. De dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, caminamos con el Espíritu Santo. ¡Aplauso! ¡Aplauso a Jesús! ¡A nuestra Iglesia Católica! ¡A María, nuestra Madre! Camina con nosotros.